Dentro del café tenemos como la propuesta de hacerlo también un café cultural. Ya se vienen realizando varios eventos, entre los cuales recitales de poesía, música en vivo. La idea es seguir con este ciclo. Este viernes se va a realizar la presentación de Juan Domínguez, un pintor famoso de Catamarca, que también, bueno, da talleres. Además se va a realizar un recital de poesía y va a haber música en vivo. Va a estar el dúo Los Soles. ¿Puedes comentar un poco de la biografía de Juan, de los trabajos que hace? Juan yo sé que se desempeña hace bastantes años en lo que es la pintura. Esta muestra en particular va a ser referida, por eso justamente el nombre del evento, Esperando la Primavera, va a ser referencia a la naturaleza, a las flores. Además sé que se desarrolla dando diversos talleres, hace varios años, entre ellos de pintura. Nos estabas comentando que esto hace siempre acá en el bar, para el futuro. Bueno, para el futuro la idea es seguir con este ciclo. Además el café aspiramos a una biblioteca y el café, la idea que tenga esta visión cultural y está abierta, digamos, a los artistas de Catamarca. Y también nuestra idea futuro es realizar talleres merienda, que vengan diferentes personas relacionadas a la cultura, al arte y den sus talleres. Con respecto a tu mirada subjetiva sobre lo que es la cultura, ¿pensás que la gente de Catamarca está interesada en este tipo de eventos? Yo creo que sí, creo que sí. Creo que también de alguna manera hay que llegar a otros públicos. Siempre estamos como muy en el mismo círculo, somos las mismas caras. Esa es la idea también, como de descentralizar, digamos, por así decirlo, la cultura y los eventos culturales, llevarlo a otros lugares. ¿Sentís que necesita un poco más de difusión todo lo que son estos eventos? Quizás sí, quizás sí, en el sentido de que, como te digo, llegar a las escuelas secundarias, llegar a los institutos, llegar a otros lugares que no se llegan.